Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walgreens. Quiero estarles compartiendo algunas liquidaciones. No olviden suscribirse al canal para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Y también, por favor, regálenme un likecito, chicas. Ustedes me ayudan muchísimo para el canal cuando me regalan un like. Entonces vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Miren, chicas, por aquí encontré estos productos que son las limas para las uñas. Que a mí que me hace falta una buena limada, miren. Estos están a tan solo 33 centavos. Precio regular es de 2 dólares con 96 centavos. Están a 90% de descuento, chicas. Déjenme checar el código de barra. 8493. Vamos a checarlo para estar asegurando que sí es 8493. Por tan solo centavos, chicas. También, déjenme ver si está eso. ¿Qué pasa con esto? 8772. No, esta no va a ser. Está en el lugar equivocado. Ya se terminaron. Había de 40 centavos, de 99 centavos. Pero ya no hay. Pasen a checar tu tienda, chicas. Ante las liquidaciones y varían de tienda en tienda. Ojalá que ustedes encuentren algo por ahí. Miren, chicas. De este lado encontré estos productos del Almey. Son las pollitas para desmaquillar, chicas. Estos productos están en liquidación. Miren, precio regular de 7.29. Ahorita te las llevas por tan solo 3.69, chicas. Vamos a estarlas escaneando con la aplicación de Walgreens. Para ver si tenemos algo para ellas. Para que nos las llevemos un poquito más baratas. A ver si tenemos algo para ellas. Déjenme estarlas escaneando. Y estarlas escaneando por aquí el código de barra. 07-804. 07-804. Sí, sí, son, chicas. Vamos a estarlas escaneando con la aplicación. A ver qué tenemos para ellas, chicas. Déjenme ver qué aparece por aquí. Miren, además se sabe que cuando compras una a la otra te la llevas a mitad de precio. No tenemos nada para ellas. No tenemos cupón. No me aparece a mi cupón. Vamos a checarla con la aplicación de Ibota, chicas. Qué tal que tengamos reembolso. Si ustedes no se han descargado la aplicación de Ibota, chicas. Descárguensela porque nos regresa dinero por algunos productos. No tenemos nada, chicas. Miren, no tenemos reembolso. No tenemos nada. Pero estás ahorrándote 3.60 para ellas. Ojalá que ustedes se encuentren en su tienda si es que les interesa. Y miren, chicas. Por aquí tenemos muchísimas liquidaciones en los productos del... Son... A ver, ¿de qué son estos? ¿Qué marca? Déjenme checar por acá arriba. No sé ni la marca, eh, chicas. Physician Formula. Dice ahí. Bueno, chicas. Entonces, estos productos... Sí, dice que Physician Formula. Miren. Ahí sí, dice ahí. Estos, miren, están en liquidación varios. Miren, de... De 8.99. Ahorita te los llevas por tan solo 2.29. Es este. Está como este otro. Miren. Estos. De 8.99. Están por tan solo 2.27. Te ahorras... 2.29. Te ahorras 6.70. Checar el código de barra. 11.199. 11.199. Miren, están como estos. Que de 11.99 están por tan solo 2.99. Son más caras para los ojos. Este de 12.49 está por tan solo 3.19. Son estos. Y este de 12.49 tan solo 3.19. Y miren, chicas. Por aquí hay otros también de esa misma marca. Miren. De 10.99 te los llevas por tan solo 2.79. Ahorras 2.8 dólares con 20. Ay, ya no puedo equivocar el día de hoy. Checar el código de barra. 113.11. 113.11. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahora este. De 11.49 te lo llevas a 2.89. Ahorras 8.60. 113.13. A ver, vamos a checar este. 113.13. Sí, también es. Por acá está este otro. Miren que de 12.49. Ahorita está 3.19. Ahorras 9 dólares con 30 centavos. Dejen checar el código de barra. 11.9.47. 11.9.47. Sí, 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 es chicas. Entonces son esos que les digo. Se llaman que fisijión, fórmula. Hay muchas liquidaciones. Miren, por ejemplo, este. De 14.99. Está 3.79. Ay, no puede ser. Miren qué carísimos. De 18.99. Ahorita están por tan solo 4.79. Son esos maquillajes en polvo. Déjenme los checar. Con la aplicación para. Ay, ya se me anda desmayando el pobre. Para ver qué tenemos para él. Porque estos otros no me dejó ver. Esa no es y bote. Esa no es. Ay, no puede ser. Esa no es y bote. Oye, mamás. Esa no es Walgreens. Esa era y bota. A ver. A ver qué aparece para estos. Miren, en línea. Qué carísimos están. En línea no están en especial. No tenemos cupón para ellos. Vamos a ver con y bota. Y con y bota tampoco. No, no tenemos nada, chicas. Pero ya, ya están a un buenísimo precio. Miren. Este maquillaje es de 16.99. Tan solo 4.29. Hay mucho, mucha liquidación en esta marca. Ojalá que ustedes también encuentren. Y miren, chicas. Por aquí encontré estos productos que son calcetines. Es tres pares. Tres pares de calcetines que de 7.99. Ahorita están por tan solo 4.79. Ahorras 3 dólares con 20 centavos. Ahí está el código de barra. 14.99. Y acá se lo iba a checar, pero ya no lo tiene. Ya se lo arrancaron. No puede ser. Y miren, chicas. Por aquí está esta liquidación también que son como luces de 8.99. Ahorita están por tan solo 4.49. Ahorras 4.50. Son de la marca de Home Complete. Ay, miren. Son este. Enchufes con luz. Ay, pues están bien, chicas. A tan solo 4.49. Y miren, chicas. Por aquí encontré estos productos que están en liquidación, pero no están marcados. La señora va a traer la máquina para estármelos escaneando. Ojalá que estén a buen precio, chicas, porque de estos sí que hay varios, miren. Ay, 3, 4 y una solo esa. Una chica me compartió que estaban en liquidación. Ahorita que venga la señora, ya lo estuve preguntando por el, la máquina para, que si la tenía, la máquina para checar. Y me dijo que, que ahorita la iba a traer. Ojalá que estén en liquidación, chicas. Hagan changuitos, por favor. Hagan changuitos, porque una chica siempre estuvo compartiendo. Me dejó un comentario que, que estaban en liquidación. Este, y estoy bien emocionada. Ojalá que, que tengamos este, que tengamos también algo para ellas. ¿Qué tal que nos las llevamos más baratas? Vamos a escanear con la aplicación, a ver si me sale algo para ellas. A ver si tenemos algún cuponcito o algo. Miren, dice que cuestan 2 por 28. 2 por 28, no agarra bien la, la aplicación. Miren, tenemos este cuponcito de 5 dólares en la compra de 2, chicas. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Le voy a dar clip. 5 dólares en 2 y se vence hasta julio primero. Y me imagino que es el mismo para este. Sí, por favor. Nada más que me los esté checando, ya llego. Ay, no agarra la aplicación, ¿o qué pasa? Ok. This, por favor. Ok. Me voy a checar nada más. Ok. No, no. ¿Qué es supposed to be on, Clarion? Bueno, sometimes they put stuff here, and sometimes they just stick stuff here. So, retail price, sale price. Let me go run up front real quick, ok? Is there anything else? Because I don't know why this... It's okay, I can go if you want. What's that? I can go to check out. Ok. Check them out. You want anything else? Check. It has a weird thing. It says $17.99, but then it's got $17.99, so I don't know. Ok, that's fine. Unless they got it wrong in there or something. I will check. 2 for 28. What? I will check them out. Ok, it might not be on sale, so... Ok, thank you very much. Ok. ¿Qué quieren chica? ¿Qué quieren? Están al 90% de descuenta. Están al 90%. Dice que no le entiende porque ahí ahorita que me enseñó la máquina, dice que lo que me aparece aquí, que están a 2 por 28 o una a 17 dólares, pero ahí donde me enseñó aparece a 1.79 a precio de en especial, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo le voy a hacer? Porque miren, les digo que tenemos este buenísimo cupón de 5 dólares en la compra de 2. Déjenme checar con la aplicación de iVota, chicas, porque si tenemos reembolso para esta compra, va a estar hermosa. Vamos a estar llevando estos productos completamente... Bueno, déjenme hacer la cuenta más bien. Son 3 productos, 4 productos morados de este que es este. Se llama Always Discret. Son como calzoncitos, miren. Y estas, las que son las toallas. Estas fueron las que me estuvo checando. Estas fueron las que me checó. Entonces, vamos a hacer la cuenta. ¿Cómo nos quedaría esta compra, chicas? Tenemos, se supone que es a 1.79 por... No sé si me las van a dejar a 1.79, es que dice 2 por 28. O no sé si me las vayan a dejar 2 por 2.80. Bueno, voy a hacer la compra, la cuenta a 1.79 por 5. Por 5 productos. Estos serían 8.95. No sé si me las vayan a cobrar así, a 1.79 cada una. Si me las cobran así a 1.79 cada una, me pagaría 8.95 menos cuponcito de 5 dólares, 3.95. ¿Puedo estar utilizando puntos para pagar? Claro que sí. Voy a estar utilizando puntos, 3 dólares. Y ya pago 95 centavos de mi volta. Entonces, vámonos a hacer la compra. Que esto está hermoso. Está caliente, caliente. Vámonos a hacer la compra. Ahorita les comparto el recibo. Y si se me aplicó el cupón o no. ¿Qué fue lo que estuvo pasando? Vamos a hacer la compra. Ya estuve haciendo mi compra, chicas. Ya salí de la tienda. Pero, ¿qué creen? Se me aplicó un cupón de 6 dólares que yo ni sabía que tenía, chicas. Miren, me estuve trayendo 4 paquetes. 4 paquetes de los... Este que dice... Son los calzoncitos, miren. Ese está bien, miren. Trae 12. Y son small. También me estuve trayendo uno nada más al cante de este. Pero yo feliz, chicas. Porque 90% de descuento, miren. Este trae 26. 26 pads. Entonces, les digo que supuestamente yo tenía un cupón de 5 dólares, chicas. Pero el que se me aplicó fue uno de 6 dólares, miren. Aquí les voy a estar compartiendo mi recibo. Ahí están los productos. 4 de 1.79 que son estos. Más otro de 1.79 también que es este. Ahí está mi cupón de 6 dólares, chicas. Mi total a pagar ahí fue de 2 dólares con 95 centavos antes de taxis. Los taxis ya varían de estado en estado. Entonces, si solamente pagué 2 dólares con 95 centavos, cuánto es que me quedaron cada paquete. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Déjenme, nada más le pongo aquí en la calculadora. Entonces, 2.95 entre... Ahí están 2.95 entre 5 paquetes. Cada uno me queda 59 centavos, chicas. Esto es una hermosa compra. Ojalá que ustedes puedan encontrar en su tienda. Aquí les voy a estar compartiendo el recibo. Y miren, lo bueno que también de esto, que yo estuve utilizando puntos para pagar, chicas. Usé 3 dólares en puntos porque ya con los taxis se me hicieron los 3 dólares. Y pues ya nada más estuve pagando los centavitos de mi bolsa. ¿Cuánto pagué de centavos ya con taxis? 58 centavos de mi bolsa. Entonces, aquí les voy a estar compartiendo los códigos de barra para que ustedes puedan estar aprovechando. Si las ven en su tienda, déjenme, nada más les comparto los códigos de barra. Miren, aquí está uno. Y por acá está el otro, chicas. Espero que ustedes puedan estar aprovechando. Si las encuentran, no olviden de suscribirse, de regalarme un like. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.